Bueno, estamos de regreso y en la línea telefónica mi compañera Tere Segura para platicar de esta situación. Nos llama la atención la Universidad de Guanajuato remodeló una casona, una casa no muy grande en el centro de la ciudad, una casa de las que obtienen por una ley que establece que cuando un inmueble no tiene herederos, muere la persona que es propietaria sin testar o no hay herederos que reciban, estos bienes pasan a apropiar a la Universidad de Guanajuato. Una ley que sin duda habría que revisar porque data de hace muchos años, de un estado de otra magnitud, de otro tamaño, hoy hay muchas exerencias y realmente habría que revisar el control que tiene la Universidad de Guanajuato de este tipo de patrimonio. Bueno, y es un tema ahí que queda para revisar en el futuro. Pero en esta casa decidieron hacer una inversión de alrededor de dos millones de pesos cuando preguntamos para qué, porque realmente se veía que estaba quedando pues lujosa, cómoda, a gusto, bien, para hacer una sala de juntas. La Universidad de Guanajuato que tiene espacios pues incontables a lo largo de generaciones, muchos edificios, un campus nuevo, enorme, con una gran inversión también de recursos públicos. Necesitaba una salita de juntas ahí en el centro de la ciudad de Guanajuato. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes al auditorio. Pues platícanos un poco cómo fuiste descubriendo todo este entramado. Sí, pues fuimos a varias áreas involucradas en el INAH, desarrollo urbano, los que dan permisos para hacer remodelaciones en inmuebles catalogados. Esta casa es un inmueble catalogado de dos pisos. La Universidad de Guanajuato solo es propietaria de la planta baja. Es un inmueble muy pequeño. Nos comentaba el director de infraestructura, Eloy Juárez, que no rebasa los 80 metros cuadrados. Tiene cuatro cuartos. Uno será para la sala de espera, el otro recepción, la sala de juntas. Y en el siguiente cuartito habrá los baños, uno para hombres, uno para mujeres y una cocinita. Vimos ahí que esta casa llamó la atención que de repente estaba siendo remodelada con detalles que no son nada baratos. Cantera, con cantera, madera. Por dentro no hemos logrado verla, pero hablamos con el director de infraestructura. Bueno, yo creo que tendría que ser un asunto que a la universidad le debería importar transparentar. Vamos a insistir a que nos dejen. Estamos viendo fotografías de los espacios que tiene el edificio central, que son salas de juntas. Bueno, no podemos pasar, tomamos ahí las puertas, pero pues hay bastantes, ¿no? Sí, al menos tres las importantes. La sala de rectoría, sala Ashland. Enfrente de esta sala Ashland hay otra que se denomina UTB. Pero también existe la junta directiva. Hay otro pequeño espacio que sirve como sala. Por lo que en cada división, los catedráticos nos mencionan que en cada área, en cada división, pues hay una sala de juntas. A las que no podemos tener acceso no se ven, pero sí nos informan que sí hay sala de juntas y pues llama la atención que hagan una inversión de esta magnitud para otra sala de juntas. Este, para hacer sus reuniones, o sí, reuniones, o darle la bienvenida a invitados de la universidad que llegan. Este, y pues van a tener este espacio ya habilitado para hacer sus juntas y sus reuniones. Este, en la que se invirtió dos millones de pesos desde el 2016 hasta febrero de este año, que concluyó la obra. Este, te comento rápidamente entre algunas cosas que se hicieron en la obra de mantenimiento, rehabilitación, reacomodo ahí, reestructuración. Pues, prácticamente es como si hubieran hecho una casa nueva, ¿no? Quitaron los pisos. Dos millones de pesos, 80 metros cuadrados, pues sí, 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 suena carito. Entonces, quitaron pisos, volvieron a poner pisos, este, montaron un muro falso, ahí menciona, ahí con la justificación de para no, este, dañar el muro como lo pidió el INA, montaron, pusieron un muro falso para que tuviera el acabado que la universidad quería tener, ¿no? Ahí, bonito, un acabado. Hoy, hoy no has tenido opiniones sobre este tema, la propia rectoría no dice nada, no sé, la opinión pública. Igual que en otros temas de la Universidad de Guanajuato, que son, pues, trasposos, pues, nos hemos encontrado con una comunidad universitaria que no se atreve a hablar. Temerosa, ¿verdad? Sí, le dan... Bueno, habla mucho del clima que se vive. El rector, que parece un monarca, decide componer una casa porque se le ocurre y todo se mueve para que esto pase rápido, el presupuesto, la dirección de infraestructura, etcétera. Y cuando les preguntas a la gente qué opinan de esto, nadie opina. Silencio total. Sí, y si lo hacen, lo hacen con la condición de que guardemos su anonimato, ¿no? ¿Alguien te ha dicho algo, aunque guardemos el anonimato? Sí, algunas ideas, nada más, así no de caracenes, pues, como tal, pero sí nos comentaban que les parecía como excesivo, o sea, viendo tantas salas en el edificio central, incluso en DCEA, en este campus que está en Marfil, que existen muchas salas destinadas, espacios destinados para estos fines, y pues que se les hace un exceso o el gasto que se hace para rehabilitar una finca para una sala de juntas, ¿no? Claro que no se explica por qué este tipo de gastos, cuando recordemos en el 2017, sumaron unas medidas de austeridad y que en ese mismo año, pues, destinan más de un millón de pesos para la rehabilitación de estas fincas. Claro, claro, es lo que suena inexplicable, y la otra, pues, que sobra el dinero y que faltan controles, y que no hay ahí en la universidad ningún contrapeso frente a este tipo de decisiones, pues, caprichosos, arbitrarias, que aparentemente decide una sola persona. Muy bien, ¿tiene algo que agregar? No, hasta el momento es todo. Muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias. Seguimos viendo qué pasa en Guanajuato, pero bueno, ya será el día de mañana. Gracias.